Por tu culpa Me pasé toda la noche en ti pensando De tristeza y sentimiento estuve tomando Porque tu no correspondes a mi amor Que me diste, prieto ingrato, que me diste Que no puedo apartarte de mi mente Si tomando en mi botella estás presente Si hermano quiero verlo en el alcohol Ay, chiquito, ingrato, ingrato Que me diste, prieto ingrato, que me diste Que no puedo apartarte de mi mente Si tomando en mi botella estás presente Si hermano quiero verlo en el alcohol Ay, chiquito, ingrato, ingrato, que me diste Que no puedo apartarte de mi mente